Hola mi gente y listas enigmas, Yotun acaba de salir campeón en México. La Copa Leeds Cup unió a los equipos del MLS y la Liga MX para formar este campeonato. Yosimar Yotun fue la figura del encuentro, marcó un golazo de penal y dio el pase para el segundo gol de Cruz Azul. Lo consideraron la figura del partido. El volante peruano abriría el marcador a los 73 minutos, desde los 12 pasos. Minuto después regalaría una tremenda asistencia a su compañero Jonathan Rodríguez, quien convertiría el 2 a 0 transitorio. En la parte final Tigres descontaría por intermedio de Gonzalo Pizarro. Es por eso que Yotun fue considerado la figura ante Brasil. Hoy demuestra el nivel que tiene, saliendo campeón con su equipo, el Cruz Azul. Bien por el peruano, que de a pocos se ha ganado un nombre a nivel internacional. Con los postes el árbitro Ortiz daba, última en los detalles. Silva, de zurda viene Yosimar. ¡Gol! 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 ¡De Cruz Azul! ¡Gol!